En el espacio de sala de profesores, de profesores, de semana. Bueno, para un placer, pero sí que estoy muy contento de que teníamos aquí a Jordi Diché, por varias razones. De hecho, era un convite que teníamos presente en tanto tiempo, pero para que vosotros cuesta cómo era, un buen día me dice, vas dictándome invitado, y se cuesta razón, sabes en dónde te invitemos, y eso caracteriza, caracteriza su trabajo y acusas de falta. Y por eso también tengo que un público, porque finalmente hay una persona tirada para diante, que hizo un trabajo muy interesante en la Sorteza del Toramento relacionado con el siglo y la represión a los dos lados de los Pirineos, en las de Conferencias con el final de la Guerra Civil, que a partir de ahí tuvo, digamos, una época en la que a su postdoc, en realidad, fue en Políticas de Memoria, traballando un memorial democrático de Cataluña, con un experto que era xa en un asunto bastante innovador, con un enfoque bastante innovador. Y traballó de Cheo, bueno, en la época en la que aquí estábamos traballando también este tipo de cuestión, él traballaba desde el propio memorial democrático, ¿no? Digamos, era un historiador que dedicaba casi todos sus esfuerzos a construir políticas de memoria. Ten unha obra muy amplia, en la que no me vou a acercar demasiado, pero sí muy amplia e continua, e continuada a partir da tese. Se busqués en Wikipedia, o contrario de Wikipedia en inglés, o que al ser un dato, digamos, da súa vocación internacional, y de efecto, o seu traballo último, desde o ano XII, despois de un memorial democrático, después daquela xeira que se foi pechando, máis ou menos, a partir do ano XI, con cambio de goberno, etc., Digamos, él reinventou e ampliou a posición en la que estaban de los ministros de las políticas de memoria para crear un observatorio de memoria europeo no marco dun programa europeo. No marco da Fundación de Barcelona, perdón, da Fundación de la Universidad de Barcelona, a Universidad de Barcelona ten a intelixencia de tener una fundación justamente dedicada a este tipo de cuestión de derechos humanos, do que se incluye también las políticas de memoria, y ahí, de hecho, fue un poco, fue un ámbito académico que recibiu, aproveitó e impulsó, y conseguiu recursos desde donde todavía, un espacio de investigación vinculado, y de creación, de construcción académico-social vinculado, en este caso, a políticas de memoria. O observatorio que lidiou, o que traballo xe, creo que seis ou oito personas, pero que enlaza ao conjunto de grupos de trabajo, de investigación y patrimonio en museos, etc. europeos, e con que colaboramos tamén nos de Instagram, ven traballando ininterrumpidamente e producindo exposicións, as telefóns e libros desde o ano 12. O xe, vai nos falar, da, bueno, digamos que ten esa habilidade que, moitas veces, nos falta aos historiadores das generacións anteriores, non? Non tan anteriores, pero bueno, tampouco, non son tan maiores, nin eres tan novos, en el que parece, non? Pero, o certo é que ten esa habilidade para poñer eses títulos que atraen a todo o mundo, O interés da prensa, por exemplo, en este caso, hacemos unhas actividades que faz estaca e que facemos sempre, como este ciclo da memoria e dos pasados incómodos, un aprecia o interés público, da xente, pero tamén da prensa, que está directamente vinculado ao conozamento do conferenciante ou a súa habilidade para poñer un título significativo. Até agora, Jordi non era moi conhecido en Galicia, até agora xera máis, pero, sin embargo, o título se que gustou. É título moi sincero, pero que unha pasada do presente, e fala de memoria das guerras neuropactuales, que é algo que notice cousas, notice muitas cousas e nos anuncia futuros e, sobre todo, nos fala do presente do que estamos. E permite enlazar e facer útil e práctica dúas cousas. Unha, é xa que a nos chama de historia aplicada, que non son do de saber para que utilizamos a historia do presente e como utilizamos o presente, como pensamos históricamente o presente tamén, e, sobre todo, o travertente que traballa moito que é a cuestión transnacional, que non só está moi de moda, sino que, e non só é moi europea, apesar de que alguno se quere marchar, e se marchar a Monse, sino que ten que ver con como funciona o mundo de hoxe, xa que chamos de validación, etcétera, etcétera. Si o mundo de hoxe funciona así, miramos para o pasado, o pasado tamén funcionaba así, e, senón, que non o contén a nos que vivimos metidos no Atlántico Norte e comunicados desde hai casi 200 anos con parentes de todo o mundo e de toda América. A nos, o portugueses, o portugueso, o portugueso. A realidad transnacional é moito máis forte que a realidad dos Estados e iso é justamente unha das perspectivas que se introduce recentemente. Isto é o xo o portugueso de memórias que dirixe Jordi Ixen. E, sin máis, xa, supongáis que é oramente importante. Habla lo que veas, pero ao final habrá un debate intenso. se queira o espacio para a vos. Bueno, tamén. Moitas gracias, Roberto, gracias por invitarme. E, bueno, como has dicho, ha sido unha invitación casi provocada, pero nosotros desde o observatorio, que somos unha red de, aquí tenéis algunhas imágenes, que existimos desde o 2012, pensamos que os traballos que se habían hecho e que había hecho Roberto e todo o seu equipo anteriormente, proyector, recuperar esta memoria, esta historia de las voces tamén e dos procesos políticos de la Diputada de la República de Galicia era moi importante e, aparte, dos vínculos personales, que tamén formarais parte deste observatorio e, bueno, máis ou menos explicaré, intentaré hacer unha aproximación de lo que somos como observatorio, despues, unha parte moi breve, moi teórica, moi simplista, pero moi simple, pero penso que necesaria, sobre algúnas reflexiones de las tensiones ou os debates que hai en Europa sobre alrededor das políticas de memoria e, despues, nosotros trabajamos moito partindo tamén do que se chama lo local, desde lo local a lo global e de lo global a lo local e terminaremos con algunas cosas para animar o debate tamén, con algunos ejemplos de cosas que han pasado a través da utilización de símbolos franquistas ou non en Barcelona e algunos debates máis locales para que así os animéis se consideráis oportuno e sempre un pouco desde esta óptica unha consideración de que toda política pública pois necesita o que hablábamos antes con un colega periodista sobre o tema de que se non hai presupuesto realmente non hai política pública entón esta voluntad de ejecutar unha política pública sempre responde que hai unha voluntad de financiación desta política pública que impulsa os programas e os proyectos máis allá dos objetivos e a veces a voluntad o verborrea incluso e adeptado bueno nosos somos unha red transnacional actualmente somos casi unos 40 ou máis de 40 socios de máis de 20 países basicamente é europeo pero non só tamén ten os socios latinoamericanos americanos algún canadiense e de outros países tamén e obviamente de países que están en Europa pero que non están oficialmente na Comisión Europea ou na Unión Europea como dices son os que se van temos tamén algunos socios ingleses alguno irlandés tamén e alguno irlandés que se querría ir non sei se de Europa pero si que de Inglaterra pero bueno trabajamos en diferentes escalas e dimensiones este reto de entrada foi este reto e é un reto permanente é decir compatibilizar a parte das diferentes disciplinas que interactúan en estas políticas de memoria na transmisión e nos usos do passado sobre todo o tema de crear unha memoria comparada analizar e observar memórias comparadas oficiales ou non oficiales moito máis sociales que oficiales já veréis un pouco a tendencia máis a este concepto de memoria participativa ou social e desde esta óptica transnacional integrar diferentes disciplinas tamén como veréis desde o arte o espacio público a arquitectura obviamente a historia a investigación a ciencias políticas etc etc entre o orgía e outros e depois multiactores representantes integrados dentro desta red asociaciones ONG sociedade civil asociaciones que aquí en España quizás diríamos esta denominación de asociaciones por a recuperación da memoria histórica pero que en outros países son diferentes son para a libertad de expresión para a libertad de prensa asociaciones etc que tamén trabajan con estes referentes estes valores escondidos en el pasado en las crisis las violencias e sobre todo a historia contemporánea de Europa e de cada lugar de alguna manera é un reto porque a veces non é fácil trabajar con instituciones máis oficiales museos memoriales con a universidad que tenemos unha óptica máis analítica máis crítica por suerte e non sempre pero por suerte e con a sociedade civil que é moito máis activista entón por un pouco continuar o que dixiste tú a veces non sei se actúo como investigador e historiador ou realmente já estou intermedio do activismo e como veréis desde o observatorio impulsamos tamén moitos proxectos desde o suelo digamos actuamos e somos activistas tamén non só observando o tema das políticas de memoria entraremos un proxecto que é moi ambicioso por a parte teórica de reflexión o pongo como ejemplo que é facer un survey como unha especie de encuesta en os 27, 28, 29 países de Europa sobre temas de políticas de memoria entón é un proxecto moi ambicioso moi de investigación estadística pero trabajando con métodos de memoria digital de historia digital que actualmente son utensilios e herramientas máis necesarias que nunca e que a veces non terminamos de bueno eu que sou bastante neto en isto hablamos moito sobre este tema reflexionamos pero non las utilizamos verdaderamente a ver si realmente nos vamos a sabremos un pouco deste objetivo deste ambicioso proxecto bueno un tema nosotros empezamos en 2012 porque realmente as políticas de memoria a escala europea sobre todo a partir de 2004 por a entrada dos países de la exócrita soviética en a Unión Europea está moi marcada por unha especie de lo que llamo yo unicidad memorial competencia memorial unha competencia interesada entre os grandes dos llamados totalitarismos o estalinismo e o nazismo entón esta competencia de alguna manera interesada porque así algunos países emergentes dentro da Unión Europea unhas democracias se autoconsideraban unha especie de víctimas destes dos grandes totalitarismos por ellos ellos son os que han sufrido máis de Europa por ellos se debe impulsar políticas de memoria de reparación hacia esos países ou naciones víctimas entre comillas entón este este proyecto nosotros lo creamos precisamente para criticar esta unicidad memorial criticar de alguna manera esta visión tamén europea que ahora casi non tiene sentido pero bueno que se había impuesto en el año 2003 2004 2005 este que el pasado es oscuro es negativo y el presente es perfecto es blanco es democrático es pacífico y obviamente con todas las crisis que hemos sufrido que sufrimos actualmente desde un punto de vista social, político, histórico refugiados etc, etc, etc en Europa esta especie de visión teleológica se rompe y yo pienso que tamén se rompe la realidad porque la defensa del observatorio era decir vosotros de la Comisión Europea nos vais a financiar nuestro proyecto pero vamos a ir en contra de vuestras perspectivas memoriales no hai una identidad única europea no hai un pasado único obviamente esto lo sabemos todos pero si que necesitamos las políticas de memoria que acepten la riqueza de la multiplicidad memorial y la riqueza de que no es lo mismo lo que pasó en España no es lo mismo que pasó en las guerras civiles los exilios los balcanes el fascismo en Italia etc, etc hay historias muy diferentes pero vosotros y nosotros mismos porque fuimos para la Comisión Europea debemos de impulsar estas políticas de memoria dentro de esta multiplicidad y no podes marginar unas dictaduras porque fueron más grandes más malas o más o peros que las otras de alguna manera esta era un poco muy simplísticamente un poco nuestro objetivo teórico de observar estas políticas de la Unión Europea de alguna manera esto era la Comisión sabéis que hay diferentes organismos el otro es el Parlamento Europeo todavía más complejo más complicado pero cito de pasada que además va a inaugurar en mayo dentro de un mes y medio o dos meses esta Casa de la Historia Europea que también es un proyecto muy discutido pero que viene del mismo origen en 2004, 2005, 2006 pues unas presiones de diputados y de lobbies políticos de los países de la exorbitad soviética para hacer una especie de casa común del antitotalitarismo nazi y estalinista para crear una especie de historia común identidad común obviamente el proyecto hay muchos historiadores que son muy críticos con el proyecto base nosotros también pero también conocemos hemos entrevistado incluso los directores hemos ido muchas veces a buseras porque también es parte de nuestra labor y el proyecto ha evolucionado lo pienso por suerte aunque están súper obsesionados con unas cosas que a mí no me gusta demasiado que son las exposiciones permanentes y están muy obsesionados en mostrar esta especie de unidad o identidad común europea a través de una exposición permanente se han gastado casi 100 millones de euros entre el edificio y la exposición y ya veremos qué resultados poder dar y como crítica así de entrada más de gestión que no tanto de fondo que de fondo ya me habéis oído sino de gestión sería que no hacen demasiado no dedican demasiado esfuerzo a que serían los programas públicos que es donde pienso que se interactúa a través de la transmisión del pasado de la historia y sobre todo de la revolución social esta especie de pongo algunas imágenes para ilustrar un poco lo que voy a contar esto es una pieza artística un poco la equiparación esto del nazismo y el comunismo como boga y como imagen digamos de esta unicidad memorial a nivel europeo entre de cara a los totalitarismos los llamamos totalitarismos incluso crearon como ya sabéis pocos países lo conmemoran el 10% de los países solo este año pasado el 23 de agosto que ya sabéis que es el pacto Ribbentron-Móloto y de alguna manera es el día europeo de las víctimas de los totalitarismos entonces ya me diréis si habéis oído hablar alguna vez de este día europeo que tenemos entonces esto es síntoma sintomático de que este 10% lo conmemoran lo conmemoran en Bruselas y sobre todo ya veis que entonces empiezan a conmemorarlo los bálticos los poloneses y algunos países del este y poca cosa más y Bruselas no para decir que hay en Bruselas pero ya hay otro día también muy crítico pero esto lo dejo para el debate que tiene que ver con la memoria pero es mucho más conflictivo que es el 11 de marzo como día europeo de las víctimas del terrorismo pero esto es otro día es otro tema pero en nuestro primer proyecto también analizábamos ese día como esta proliferación que esto se ha parado también eso es bueno esta proliferación de nombrar días conmemorativos así un poco por presiones políticas de diferentes lobbies de diferentes grupos bueno en todo caso como sabéis el arte contemporáneo en la memoria tiene una traslación muy impactante sobre todo de interpelación y bueno esto es una de las piezas de ejemplo esto es un museo de las ocupaciones en Tali en Estonia pero hay muchos hay también una proliferación en estos países de los museos memoriales llamados de las ocupaciones como veréis y bueno esto sería un ejemplo otro ejemplo que también me gusta mucho hablar y de alguna manera en la portada de nuestro primer libro que se llama Pasta en Power Pasa del Poder que salió en 2014 pues está esta imagen no está sino la gente actuando en contra de esta memoria desde arriba dictada desde el poder político incluso manipulando la realidad histórica para mí era una icona de la estabnicidad de los regímenes nazista y comunista en un país en este caso Budapest en Hungría y este arcángel San Gabriel digamos que es la nación atacada por el águila que es el nazismo obviamente muchos hungareses y el régimen hungarés de Orti desde 1930 era aliado de Hitler y era obviamente totalitario y fue uno de los que estuvo las leyes antisemitas y raciales y de discriminación étnica primeros en Europa fue colaborador y actor y culpable y perpetrador de la deportación de miles y miles de centenares de judíos quitanos homosexuales etc y exterminados también en su país pero aquí este monumento no dice nada sobre esta realidad histórica de los locales de su historia nacional y su historia local abogando a este ataque o a este victimismo a nivel europeo entonces esta metáfora entre lo nacional y lo transnacional a escala europea pienso que este monumento de la Freedom Square en Budapest es una buena metáfora y lo mejor de este monumento no es esto no es la historia del monumento y su utilización del señor Orban y su manipulación histórica memorial, político digamos o como queráis sino que este monumento no fue nunca inaugurado gracias a la activación y acción de la asociación por mucho que Orban gane por el 70% de una mayoría hiper absoluta queda el 30-35% de personas que políticamente son más razonables y conjunto hago un paréntesis también Orban está a punto de cerrar no sé si se ha decidido se puede votar por internet al lado de aquí de la Freedom Square que es la plaza más central de Budapest está la Universidad Central Europea que es una universidad privada pero que es donde están pues muchos colectivos de judíos reportados hay profesores independientes de aquí estuvo Juan Casanova como visiting professor etcétera etcétera y hemos recibido una recogida de firmas de los profesores de esta universidad donde hay colegas y activistas también desde la biblioteca hasta el profesorado que Orban el presidente Orban quiere cerrar una especie de censura y bueno independiente de esto volvemos a la historia que tiene también tiene que ver con la actualidad política de censura y acoso y derribo pues no se inauguró nunca el monumento porque se creó un antemonumento un contramonumento un contramemorial que se llama Living Memorial o Memorial Vivo y que como veis fue una activación de artistas contemporáneos de asociación de víctimas de familiares de los repasadores de los deportados de los niños deportados de los ejecutados con cartas había artículos científicos tesis doctoral colgadas links de páginas web toda una especie de amalgama de conocimiento ¿no? de lo que diríamos memoria cultural y conocimiento histórico para contradecir contravenir esta memoria oficial y este monumento yo pienso que es uno de los ejemplos más de activación social importantes por eso me detengo bastante en ello y que genera obviamente al poder establecido y a las políticas públicas de memoria en Uruguay que las hay hay las más hay como también las hay en Polonia estas memorias incómodas estas memorias que en el fondo hacen referencia a la verdad y a la justicia y también a la reparación de las mismas ¿no? entonces aquí está un poco también una metáfora de este monumento ¿no? aquí diciendo esta frase ¿no? de que nos recordamos de los compatriotas que fueron ¿no? perseguidos y expulsados de nuestra sociedad del espacio y del tiempo para siempre pero también por sus compatriotas y yo pienso que esto es muy importante reconocer esta autoinculpación de hecho en Budapest no he traído fotos pero hay la casa del terror que también es un ejemplo de esta edulicidad del nazismo y el comunismo de la directora Marianne Smith que es una ex amiga digo ex porque hay rumores de que es una ex amiga del presidente Orbán y ella hablando con uno de los directores del memorial ese de la deportación de los judíos exterminados de Berlín de los cubos hablando con Ulrich Bowman le dijo que ¿qué pasa con los alemanes? tanto culpable tanto culpable ¿algo haríais bien? aquí los húngares incluso los húngares no tenemos tantos problemas con la culpable porque fueron nosotros que nos pegaron para algunos bueno perdonad esta 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 vulgaridad en mi ejemplo pero bueno eso pasó ahora pasó hace cinco o seis meses bueno un poco lo que he dicho de las memorias subalternas que también son incómodas las memorias sobre el imperialismo y el imperialismo como veréis ahora con algunos ejemplos de esto sobre el tema de estas memorias incómodas que es un poco el tema de vuestro seminario y los esquemas de blanco y negro sobre la historia entonces estos nuevos métodos del siglo XXI ya estamos en el XVI ¿no? XVII perdón de desarrollar políticas de memoria basadas más en la participación en la promoción también suena un poco a la dialéctica esto lo guardamos para el debate si realmente funciona si realmente no funciona sobre estos nuevos conceptos internacionales sobre justicia de la reparación lo que hablábamos también con el amigo sobre el tema de que son ejecutados antes eran ejecutados antes eran fusilados antes eran resistentes y ahora son víctimas y desaparecidos sobre todo este victimismo que pasa al lenguaje internacional de la justicia transicional y ahora ya son desaparecidos ¿no? de alguna manera también estos relatos nos interesan y yo pienso que están dentro del debate entonces algunos ejemplos de estas memorias participativas iremos en casos europeos después descenderemos a casos más evocables un ejemplo para mí importante yo pienso que es muy conocido pero a veces es desconocido es el memorial del muro de Berlín como un memorial vivo aquí ya hubo justo después de la caída del muro de Berlín a partir del año 93 hubo una voluntad de destrucción de todos los vestigios de este muro como un espacio un lugar una icona de la represión físico físico-social político de barrio iconográfico internacional de la fría un lugar universal como lo sabéis no me extenderé en este en este simbolismo simbolismo perdón pero hubo una asociación de defensa de mantener de vecinos de mantener en el muro de Berlín vivo porque era su historia su pasado su memoria y no quería que se destruyera en su totalidad entonces empezó un proceso de recuperación que ha durado muchos años realmente oficialmente se inauguró en 2013 si no me acuerdo mal en el memorial y además un memorial permanente construcción porque yo pienso que la memoria es un proceso y lo más interesante quizás a veces es más interesante el proceso perdón que el resultado final y ahí también yo soy muy crítico de los resultados finales incluso los que hemos hecho nosotros mismos en nuestra época del memorial democrático cuando hacíamos museos recuperábamos trincheras búnkers exilios etcétera etcétera pero bueno después podemos hablarlo y este realmente este proceso interactivo de disciplinas históricas de recogida testimonios de cómo mostrar este testimonio en el espacio público de cómo mostrar los vestigios arqueológicos en el espacio público de qué guardar qué esconder qué mostrar qué torres mantener qué torres derribar yo pienso que es un memorial que está ya en Berlín es otra historia de la memoria pero que nos da ejemplos y base de análisis comparativo con muchas de las cosas que están ocurriendo también en nuestro país y además de ver estos memoriales como algún en un memorial en un espacio de memoria cabe todo caben centros aquí de exposiciones contemporáneas caben simulaciones de torres para que tú veas las otras torres y de al otro lado del muro caben la interpretación de vestigios arqueológicos cabe la museización con documentación histórica como veis aquí dentro de los espacios interpretación de interpretación de alguna manera caben todos estos procesos y caben y siguen cabiendo los impulsores de este memorial aquí no sé si se ve muy bien se empezaron a cargar una parte del muro porque ganó un concurso arquitectónico artístico aquí se ve estos palos de aquí que era sustituido todo el muro por esta actuación arquitectónica y artística que ganó un concurso público en Berlín otra vez los vecinos se activaron y hay una parte que está realizada con este que ganó el concurso o sea pactaron el que ganó el concurso y los vecinos y la otra parte como habéis visto de vestigios se mantuvieron además es muy interesante porque es como un memorial descentralizado no sólo hay descentralización en estos cinco kilómetros que tiene recorrido este memorial sino que además otras partes del muro y otras torres de la otra parte de Berlín pertenecen a este conjunto de este memorial y además la representación a la actividad programática actual trata del presente que esto un poco también es el debate y la percepción quizá no sé si errónea o no que yo tengo historias más interpretativas sobre el pasado la memoria es más sobre la transmisión en clave del presente esto sería un poco las dos diferencias muy reduccionista pero para ir avanzando otros ejemplos de la transmisión del patrimonio pero que no están los otros yo pienso en el caso alemán podría ser una icona también tener sus debates y sus déficits no lo defiendo como paradigmático pero sí que lo defiendo donde se actúa más tienes más elementos y vuelvo a decir la valentía política de dedicar un presupuesto permanente que en el caso de Alemania como ya sabéis es ingente para temas de memoria otro debate que después también nos ubica un poco con los vestigios y la simbología franquista en España es la casa del Facio en Predapio Predapio nació y murió Mussolini entonces ahí es un lugar complicado complejo incluso ahora la historiografía italiana está dividida porque cuando esto era solo una declaración política de un alcalde y se ha transformado en un proyecto patrimonial de memoria pues ahora es donde la gente tiene que tomar posiciones y es ahora donde se ha dividido el espectro universitario porque lo que quieren hacer y el alcalde hace muchos años que se está defendiendo al final ha conseguido comparado con alemán en muy poquito esto es más de 10 kilos español 6 millones de euros aunque aquí nunca conseguiríamos 6 millones de euros para recuperar un espacio franquista y convertirlo en un museo sobre el fascismo pero esta casa original en el lugar original de Mussolini que es Predapio la pequeña ciudad que también es socio os hablo de estos proyectos porque todos son socios del observatorio y nosotros estamos involucrados en estos procesos sobre su funcionamiento interno decidimos poco pero pongo ejemplos donde estamos nosotros involucrados como no lo he dicho al principio no solo pongo ejemplos de lugares que conocemos sino en procesos que están los detalles y la buena idea de esta casa original lugares de original esto es otro debate si un lugar es original o no es original y que hacer con los lugares de memoria no original pero reconvertir en el primer museo de Italia sobre el fascismo aquí en Predapio como sabéis en Predapio está el mausoleo que es privado para el cementerio público del musulín y de su tumba y hay un incremento bastante importante de las visitas de colectivos nostálgicos del fascismo llegando su alcalde si veis en nuestro web tenemos una entrevista con el alcalde que os recomiendo porque es de centro izquierda pero parece un poco capo de la mafia en nuestros alcaldes más camaristas locales pero es una entrevista muy interesante y al alcalde nos dijo que había más de 120.000 peregrinos perdonad por la comparación de la utilización del término peregrinos en Santiago pero había más de 110.000 120.000 peregrinos y iba en aumento cada año por la comemoración de la muerte en el musulín entonces ese es un proyecto digamos de riesgo porque actualmente ha dividido la comunidad sobre todo de historiadores en Italia porque con el anteproyecto todo el mundo está de acuerdo y ahora que está el proyecto encima de la Vanessa con estos 6 millones de euros ahora pues la gente dice que no que tiene que estar en Milán como veréis pero Milán está autorizado para otra cosa y y hay memorias obviamente mucho más consensuales pensad que traía una foto pero la calle principal que va de la casa del Fastio hasta la casa natal de Mussolini que es un pequeño museo está la calle principal y si lo conocéis está lleno de tiendas de souvenirs lleno de tiendas de souvenirs con águilas franquistas obviamente con espásticas nazis incluso en los bares de los restaurantes puedes comer un polo negado que se llama polo venido o sea realmente este fetichismo del souvenir ¿no? el souvenir turístico memorial que es un lugar muy complicado y muy complejo entonces hay mucha gente y estudiadores amigos míos que dicen estamos a favor porque necesitamos un museo del fascismo y tiene que ser en Italia no puede ser en no sé qué en Bélgica pero nos trae muchos problemas el tema de la nostalgia y el tema de que se llaman predapio con todo este negocio del business y del souvenir ¿no? bueno pero en todo caso el proyecto es muy importante el alcalde ya veréis la entrevista en nuestra web es necio 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 o sea que yo pienso que va a sacar adelante si ya ha conseguido ser millones lo va a hacer va a restaurar esta casa del fascio y además uno de nuestros colegas y compañeros Marcello Flores va a ser el historiador italiano va a ser el director científico entonces también hay unas garantías de que Marcello va a dar un resultado digamos le va a dar una vuelta nosotros aquí intervenimos también en los debates hace poco Ricardo Cunes a un compañero del observatorio estuvo comparando la simbología franquista con este espacio y fue interesante Milán la estación de Tlen que también construyó Mussolini una icona gran icona donde otra parte de historiadores dicen en Predabino esto tendría que ser en Milán porque estaba un número duro del nacimiento también desde Fascia etcétera en la estación de Milán lo que hay es al revés un memorial de mucho más consenso y obviamente con la participación de financiación privada que es todo este otro digamos lobby de la industria del holocausto de la deportación pero en este caso en lugares originales y este memorial es un memorial 6 millones para Predabio aquí ya llevan 20 millones gastados es un memorial conceptual que me gusta mucho brutal está realmente en la línea de tren la vía creo que es la 13 que nunca existió porque eran los vagones de la deportación de los deportados que bajaban al piso de abajo entonces se iban en secreto por esta vía hacia Fosolu y hacia los campos de internamiento para después ser deportados a los campos de concentración en este momento y entonces este memorial que está en construcción todavía no está terminado es otro ejemplo de cómo se actúa en el memorial original de memoria cómo se recuperan los nombres cómo se recuperan las estructuras esto es donde bajaron los vagones en esta vía muerta pero después tenía otro sentido cómo se recuperan los testimonios etcétera en un lugar donde en este caso no ha habido debate en todo caso hay un debate museográfico museístico pero en la memoria del holocausto es una manera más centíperda que no crea no necesita de consenso actualmente en las políticas de memoria a nivel nacional y a nivel europeo un poco de un ejemplo de las actuaciones para que trabajamos esto es Fosoli digamos que es el lugar de llegada de la mayoría de estos deportados con la reconstrucción también de estos barracones como patrimonio memorial la reflexión arqueológica y artística en Carpi que está cerca de Fosoli a través de unos artistas quizás no los memoriales más desconocidos no sé si conocéis Carpi o así pero que se hizo en el 67 esto que en España hay en España y en Italia no hay polígues de memoria pero bueno aquí unos arquitectos y hijos de deportados hicieron estos memoriales con objetos digamos originales con fichas artísticas y recuperaron la antigua sinagoga de Carpi que es todo esto con esta intervención memorial de los años 60 a veces también pensamos que no hay un desierto y estos desiertos no son tan reales en muchos niveles bueno y después también un poco la señalización de estos resistentes de estos partisanos en un espacio público a través de estos memoriales que parece que tanto cuestan aquí en nuestro país más tema de memorias incómodas hablaríamos del tema del colonialismo y ahora nos vamos viajamos a a la recuperación de una cárcel que hasta el 2001 estuvo activa en Lyon en Francia y como la memoria nacional francesa que también es prolífica la recuperación de memoriales sobre todo en un tema más modífico de la resistencia de la deportación la memoria victoriosa en ese caso y como esta cárcel se vacía es una cárcel que tiene diferentes capas de historia diferentes capas de memoria diferentes fases desde los años 20 hasta las últimas digamos los últimos habitantes que fueron mujeres con niños una cárcel femenina pero pasaron por objetores de conciencia pasaron obviamente resistentes perpetradores como Klaus Barbier estuvo aquí encerrado el nazi de Lyon el cabecero de Lyon estuvo Mark Locke también como estudiador intelectual digamos que después de liberar fue deportado y me dio justo después de la liberación bueno hay toda una serie de historias y memorias iconográficas pero y es un memorial nacional que depende de la NPA la Dirección de Memoria de Patrimonio y Archivos que es toda una red muy importante de memorias que tiene el Ministerio de Defensa en Francia pero como Memorial Internacional solo es un memorial sobre la seguridad de la realidad las mujeres no están los objetores de conciencia no están enseguida enseguida ya nos gustaría que esto lo hicieran lo hubieran hecho quizás en Carabanchero en otras cárceles y el franquismo por ejemplo la que hace un modelo que después vamos a hablar de ello enseguida 2009 se cierra en 2010 hay primeras visitas en 2011 ya hay un espacio museizado para visitar pero el relato histórico la narrativa histórica ignora esta memoria incómoda de las otras memorias y de una mucho más incómoda que las otras que es la memoria colonial que es lo que apuntaba el texto ¿por qué? porque aquí había una guillotina aquí se cortaron cabezas durante la guerra colonial con Angélica y no hay ningún relato ningún indicio ningún rastro de esta memoria incómoda entre comillas para la nación francesa entonces de Moulmux se puede hablar mucho como otro ejemplo los niños de Isier que es un memoria también que está en nuestra red de 44 niños que fueron deportados a Auschwitz pasaron por esta cárcel una noche y hay un espacio de dignificación de señalización hay dos placas se ha mantenido ¿veis? este espacio donde estaba la barra de estos niños que no existen de alguna manera se ha actuado en este espacio para documentalmente y no quiero comparar las atrocidades pero aquí estuvieron una noche y está dignificado mientras que durante toda la guerra de Algeria se cortaban cabezas y hubo precios de la guerra colonial y no hay ningún rastro de ella y por eso he traído como este ejemplo también de estas memorias incómodas a nivel del tema del imperialismo las colonias en la guerra de colonia etcétera bueno pues hay este muro de los fusilados y hacen referencia que hay mucho debate histórico de ver si era aquí y si había balas si no hay balas si las han hecho si se las han inventado si eran los porque al lado estaba el palacio de justicia que iban a hacer prácticas de tiro hay un tema de investigación histórica que está en curso pero donde está la investigación histórica en esta parte del otro lado aquí justamente que los testimonios porque son recientes desde los años 60 nos dicen que estaba de hecho vino un embajador de Algeria de incógnito y en el libro de visitas lo dijo mi padre estuvo aquí lo mataron aquí donde está la memoria de mi padre y yo soy embajador y a raíz de aquí hubo un proceso social con el centro Max Weber de la facultad de sociología de ION y con Max Weber estamos trabajando este proyecto de que pasa con la superposición de memorias y con estas memorias incómodas en la actualidad que tampoco forman parte del relato nacional aunque seamos todos tan plurales con orígenes tan diversos voy pasando si no lo terminaremos otro museo que se está convirtiendo en incómodo sobre todo porque han hecho toda han rehecho toda la exposición permanente con mucho dinero detrás también es este museo de la historia digamos germana rusa y obviamente aquí es uno de los museos hay la topografía de los telones en Berlín lo que hablábamos del castillo de Bebelsburg sobre las SS se están haciendo memoriales de museos en Alemania sobre los perpetradores sobre la culpabilidad de Alemania etcétera este claro es donde se firmó el armisticio entre el 8 de mayo y el 9 de mayo de 1945 en estas habitaciones en esta especie de palacete a las afueras de Berlín y se ha creado esta concepción de museístico memorial con una exposición no se tiene tengo fotos permanente de última generación y obviamente con relatos históricos que de alguna manera y esto lo pongo encima de la mesa da la sensación de que las nuevas generaciones empiezan a estar obviamente por la educación la visita de campos de concentración los programas de estudios en Alemania pero de alguna manera ahora ya empiezan por el tema del fútbol empiezan a recuperar un poco el orgullo nacional y ya veis muchas más banderas antes en Alemania no sabía no sabía banderas pocas banderas compartían un poco a través de los mundiales también cuando han ganado es un tema mucho más contemporáneo en los últimos 10 años 15 años quizás pero estas nuevas generaciones a este memorial cuando la media de visita de los memoriales en Berlín pues es 200.000 200.000 un millón la topografía del terror y es sobre culpabilidad la topografía del terror sobre los culpables y tiene un millón aquí están bajando y ya están 30.000 y es un museo más que un memorial es un museo de historia muy muy bien documentado la verdad porque además hay muchos fondos que los ha dado el gobierno ruso de imágenes inéditas de liberación de los campos de las atrocidades etc. bueno es muy interesante pero también también os pongo ejemplos de nuevas prácticas entonces estas exposiciones el lugar no es nuevo pero las exposiciones no van a ver bueno en el caso español no hace falta lo tratáis ya en otros seminarios en otras ponencias supongo para mí los fracasos de las frustraciones tienen cuatro ejes en el caso español ahora vamos aterrizando cede de los casos europeos el tema de la socialización de la memoria de las víctimas los desaparecidos los crímenes de estado y la incógnita no sé si alguien de esto trabajáis aquí en la universidad si existe o no existe o existe o no existe en el plural movimientos sociales desde memoria en España desde el año 2000 esta inclusión de la memoria esta década memorial desde el 98-2000 desde las primeras fuerzas comunes hasta después la decadencia absoluta del primer gobierno de Rajoy de los cuatro ceros de la memoria de Rajoy 0000 pues estos estos diez años que han dado sí que no han dado sí y se han dado movimientos sociales o no pero para mí es un tema irresuelto todavía el otro tema como ya sabéis me han avalado muy bien que me sale a mi mamá perderme la visita pero el archivo del Ferrol pero bueno hay otros archivos como sabéis también militares que fueron los que intervinieron también bien en abrir archivos de alguna manera en los 85-90-95 empezaron de alguna manera y hay trabajos ya publicados pero se han vuelto a cerrar muchos de estos fundos que habían estado abiertos hay un tema de falta de democratización de los archivos españoles sobre todo lo que hace referencia a la represión y a los órganos sinfuncionales represivos y a alguna parte también a las víctimas y a las víctimas el tema de la simbología franquista o de la imagen del franquismo en nuestra sociología humanístico-política diría yo no sé cómo articularlo a través de los monumentos a través de los vallos caídos de los monumentos que se han retirado o de los que no se han retirado yo pienso que también es un debate importante y sobre todo a través del nomenclado que eso genera un debate también de participación social importante y de desconocimiento porque la gente de hoy en día tampoco sabe quién era como no sabemos historia y no demasiada no sabemos quién era a quién están dedicadas las calles y en ese sentido hace parte muchos estudios y hay un déficit o como mire un debate muy importante que está en los medios de comunicación en las universidades y en las asociaciones de la sociedad civil pero que obviamente nos agenda el gobierno acceder a estos debates sobre la simbología franquista sobre el nomenclato y el debate este permanente de nuestra memoria nacional como españoles que obviamente yo no me he sido identificado pero si traéis algún estar para visitar esto no hay ningún relato el relato oficial es este edificio público memoria pública pagamos con nuestros impuestos Europa paga con sus impuestos y ahí está y además no es como predapio pero bueno sitio digno con el relato que permanece ahí supongo que esto ya lo sabéis mejor que yo pero además me hizo gracia porque no me dejan hacer fotos pero de estos subimientos también o sea no solo invertimos nuestros impuestos en dignificar la figura la victoria y todo digamos toda la dictadura y el dictador el mismo sino que además más venden que en esta tienda que depende de pues depende del estado del ministerio y cultura esto sube con estas camisetas esto también es un debate y para terminar vinimos a Barcelona de los casos más locales Europa un poco algunos ejemplos así caóticos ya me perdonaréis después algunos debates en clave española y vamos a a nuestros debates internos también en Barcelona como sabéis en Cataluña se hizo un memorial con una ley de memoria también como la de España en 2007 también tiene sus virtudes sus lagunas pero la ley de ahí en diferencia de la española es que la española trata muchos temas y después no interviene casi ninguno y la ley catalana era más de creación de una institución creación de la herramienta que desarrollara las políticas de memoria entonces es una ley no sé si se diría no soy experto pero más finalista en el sentido de que la ley catalana crea la institución del memorial democrático y el primer memorial ya desarrollará las diferentes políticas de memoria de fosas de psicología de lo que sea no sé si se ha acertado o menos en todo caso si se cae un poco la fuente de la política pública en ambos casos pues la verdad las reacciones son muy desiguales muy diferentes en todo caso se consiguió hacer un largo de espacios de memoria se reflexionó sobre muchos temas durante también una década casi y ahora un poco la memoria mi sensación es que en el caso también autonómico y en el caso nacional ha vuelto un poco a donde estamos ahora a esta historia como que decías tú de más activista más de transmisión más de historia ¿no? transmisión del conocimiento a las universidades porque también se impulsan estos debates se publica mucho y se actúa mucho desde las universidades todas entonces tenemos un máster de veras artes sobre memoria y espacio público y todos los alumnos que vienen de Latinoamérica que no tienen nuestra historia no están en memoria todos hace tres años escogen poder hacer sobre bancos sobre bancos sobre cómo hacer una plaza sobre el arbolado y escogen temas de memoria en cuanto les hablas un poco de lo conflictivo de los monumentos en el espacio público y de esos espacios de memoria los alumnos hacen sus grupos de tres y de cuatro para hacer los trabajos de máster y todos escogen el tema de la campaña en la cual Barcelona como ya sabéis también ha habido mucho debate público un enfrentamiento progresista entonces tiene un eje de memorial nuevo incluso tiene un comisionado señor Ricardo Viñez y una voluntad de sensibilidad teórica hacia las políticas de memoria entonces donde no se había actuado durante todos estos años de transición se empieza a actuar compleja tímidamente una cosa muy simbólica muy radical entre comillas que hizo no estaba Ricardo Viñez que hizo esto lo hizo Xavier Duménez no sé si suena Xavier Duménez pero era historiador está en nuestro grupo de investigación ahora ya no no sé dónde está el Congreso pero sí no digo en broma no pues no lo sabe bueno pues el antiguo comisionado de memoria de Xavier que estuvo unos meses lo primero que hizo retirado a usted de los referentes entonces este ha generado todo un debate de memoria en el espacio público y hay otras memoria transgresoras que con el entendimiento de Barcelona se trabajan sobre las memoria del espacio público yendo muy atrás incluso con este por ejemplo el movimiento de Antonio López que fue pues industrial que también colaboró con la expansión digamos de esta catalana en América pero que también tráfico con esclavos pero que ayudó a hacer grandes avenidas la vía la vía la etana que ayudó a Gaudí a construir grandes esos monumentos un poco mecenas empresario pero también ganó dinero haciendo trata de esclavos entonces estos monumentos que tenemos en la ciudad como los conmemoramos los tenemos que reconvertir no los tenemos que reconvertir la memoria colonial esclamista del pasado es muy lejano pero está en el debate presente lo está porque hay colectivos sindicatos sorracismo mucha gente que quiere eliminar este monumento entonces nosotros hemos entrado en estos debates más de acción en el espacio público la intervención en el caso del Borne el Borne también empezó es un lugar muy complejo no sé si tenemos diez minutos ¿sí? vale el Borne es este mercado el antiguo mercado central de Barcelona hay un debate ciudadano en los años dos mil porque se quiere ubicar aquí el mercado se vacía